¿Quieres aprender a hacerte esos tres recogidos solo con un lápiz? Pues quédate conmigo. Vamos a necesitar un lápiz. Para que el resultado sea perfecto, vamos a tener que aprender cómo poner el lápiz correctamente. Para nuestro primer look, vamos a llevar el pelo hacia arriba como si fuésemos a cogernos una coleta alta. Empezamos a componer un moño sencillo. Retorcemos. Y aquí viene. Introduce el lápiz por un mechón del moño. Estira, engancha el pelo que está en tu cabeza hasta que notes presión. Y poco a poco llévalo hacia el otro extremo. Tienes que notar la presión, porque si no, se te va a caer. Si no te sale a la primera, no te desanimes. Es solo cuestión de un poco de práctica. Y vamos a por el segundo look. Comenzamos haciéndonos una trenza simple. Enrollamos nuestra trenza detrás de la cabeza. Escondemos los pelitos debajo de la trenza. Y allá vamos de nuevo. Piensa en cómo te pones una horquilla de moño. El procedimiento es muy parecido. Coge con el lápiz un mechón del centro. Estira hacia afuera. Coge el pelo contiguo. Nota la presión y atraviesa tu moño. Listo. Para nuestro tercer look, vas a cogerte el pelo como en una coleta baja. Y ahora con los dos dedos, enrollas todo el pelo. Escóndelo más o menos en diagonal. Y ahora vas a ponerte el lápiz de esta manera. Engancha el mechón. Recoge lo que se te queda suelto del otro lado. Pinza. Empuja. Nota la presión. Y atraviesa. Te prometo que si aprendes a engancharlo bien, no se te mueve. Y ya hemos aprendido a hacernos tres recogidos con un lápiz en menos de tres minutos. Si te ha gustado este vídeo, pulsa like. Y si quieres ver nuevos tutoriales, suscríbete a mi canal. Hasta la vista. Hasta la vista. Hasta la vista.